Un accidente de tránsito ocurrido este viernes acabó con la vida del intérprete de grandes éxitos como el Santo Cachón. Durante la mañana de este sábado fue velado en Valledupar, donde le rindieron una serie de homenajes. Desde muy temprano, la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez fue escenario de las letras que sonaron a ritmo de vallenato en diferentes voces durante varias décadas. Para comenzar con este solemne acto, Indira de la Cruz, esposa de Romualdo Brito, expresó su agradecimiento por el cariño y amor. El mensaje de Romualdo, él siempre fue una persona muy sencilla, muy humilde. A pesar de todos los éxitos que tuvo tanto en su vida autoral como en su vida profesional, nunca, nunca lo arropó la vanidad. Jamás era un hombre sencillo, un hombre noble, un hombre que no tenía reparos con nadie. Y para él todo el mundo era igual, el mensaje que le doy y que él deja es que la humildad es la que hace grande a los artistas, la humildad. Él lo fue y por eso fue grande. Romualdo fue tan noble que no se dio cuenta lo grande que era, no se dio cuenta. Las creaciones musicales del maestro fueron destacadas por la gobernación del Cesar, en palabras de la primera dama del departamento Cielo Géneco, que exaltó la memoria y el legado musical del compositor. Además les entregó a los familiares una nota de estilo. Perdimos un gran maestro de la música vallenata. Con el evento has podido apreciar el aprecio que tenía Renónimo, muy grande en los vallenatos y Guajira. Perdimos un gran hombre. Es muy triste hoy para nuestra tierra perder ese hombre tan valioso que teníamos. Un hombre muy amoroso, muy sincero con sus amistades, que es lo más bello que puede tener un ser humano, darse a conocer de corazón. Hoy deja un vacío muy grande. Perdimos un gran hombre. Tenemos que tener mucha precaución, a veces nos descuidamos en segundos y tenemos este punto final muy grave, sin poder remediarlo. Tenemos que tener un poquito más de confianza con Dios, que tenemos que ser un poquito más respetuosos con la vida. Con la intervención musical de grandes amigos de Brito, como el cantante Ivo Díaz, el Rey Vallenato 2011 Alves Granados, junto al compositor Sergio Moya y Deimer Marín, entonaron célebres canciones como Yo soy el indio, así es la vida y lo más lindo del mundo. Es evidente que el maestro Romualdo nos deja un legado de alegría, de versatilidad. Yo creo que él, Calixto Ochoa, Omar Gélez, Diomedes, tenían un estilo único y muy manifiesto de alegría. Nos deja esta tristeza hoy, pero yo pues creo que los autores cuando morimos, dejamos nuestra música para que la gente nos recuerde y nos mantenga vivos en sus parrandas y seguramente que muchos artistas van a homenajear al maestro y muchas personas van a disfrutar de sus canciones en el futuro. Posteriormente trasladaron los restos mortales a Río Hacha, donde fue homenajeado por las autoridades y el sector cultural de esta región y fue despedido a Zon de algunas de las canciones que interpretó en su larga carrera artística. Estética Integral Catleya Resaltamos la belleza humana Ofrece sus servicios de masajes relajantes, reductores, limpiezas faciales, peluquería y todo lo relacionado con la belleza con todos los protocolos de bioseguridad Estamos ubicados en la calle 7C-19 de La Esperanza Estética Integral Catleya Estamos ubicados en la calle 7C-19 de La Esperanza Estética Integral Catleya Estética Integral Catleya